Mi nombre es Óscar Amú, presidente y fundador de Autism Soccer. Como les prometimos esta semana, cinco consejos útiles y prácticos para la sociabilización del niño. Vamos con el cuarto. Haz de la comunicación una rutina. Todos los días, sé repetitivo con el niño y edúcalo en la repetición que él mismo empieza a repetir para lavarse los dientes, para ir a comer, para salir con algunos amigos. Si va al supermercado, llévalo y enséñale que diga buen día, buenas tardes, buenas noches. Haz de la rutina, de la sociabilización. Todos los días, hagámosle énfasis al niño en repetir lo mismo. Esa es una muy buena forma de aprender a sociabilizar. La segunda, deja que participe en deportes u otras actividades. Es muy importante que un niño con autismo sea parte de un equipo, que conozca lo que es un equipo, ya sea de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de tenis, sea de natación o de piscina. El equipo, el trabajar en equipo es muy constructivo para el desarrollo de un niño con autismo. Le va a enseñar a dar confianza al niño, va a sentirse cómodo. El niño necesita estar en un environment, en una situación en la cual trabaje con equipo. Así que, ya saben, le voy a repetir los cinco consejos de esta semana. Ayúdate con recompensas, utiliza el juego de roles, crea y supervisa situaciones para sociabilizar. Hoy hablamos de haz de la comunicación una rutina y deja participar en deportes u otras actividades. Recuerden, mi nombre es Óscar Amús, presidente fundador de Autism Soccer. La próxima semana estaremos explicándole la diferencia entre el autismo leve y el autismo severo. Recuerden, la próxima semana estaremos hablando del autismo leve y el autismo severo. Seremos breves, daremos una explicación muy básica. Así que, por favor, lunes, miércoles y viernes síganos en nuestras redes sociales autismsocret.org. Muchas gracias.